Vamos, 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 vamos Luchas, camaradas, yo, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Luchas, camaradas, yo, Wiggles ¡Vamos todos, sí! Luchas, camaradas, yo, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Luchas, camaradas, yo, Wiggles ¡Vamos todos, sí! Luchas, camaradas, yo, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Blue Ships Comparación Wiggles Vamos todos, vamos todos, vamos todos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Somos The Wiggles! Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el show The Wiggles Vamos a cantar y vamos a bailar y nos vamos a divertir Pero esperen un momento, alguien está faltando ¿Quién será? ¡Oh, Writes! Bienvenidos al programa de hoy Blue Ships Comparación Wiggles ¡Vamos todos, sí! Blue Ships Comparación Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Blue Ships Comparación Wiggles ¡Vamos todos, sí! Aquí viene el cárter de sol ¡Oh, Writes! Con bailes de pirata ¡Oh, Writes! ¡Me encanta bailar! Ahora todos juntos, vengan ya Y vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Blue Ships Comparación Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Blue Ships Comparación Wiggles Blue Ships Comparación Wiggles Vamos todos, sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fíjate! ¿Todas estas luces? ¿Y todo el vision en mí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto en la televisión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Torty y Wax vienen también! Y Henry con sus ocho pies ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora todos juntos, vengan ya Y vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Blue Ships Comparación Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Blue Ships Comparación Wiggles Vamos todos, vamos todos, vamos todos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hola a todos, estos son los canguros La mamá canguro tiene una bolsa donde lleva a su bebé Aquí en Australia los llamamos joeys Tienen patas muy largas para saltar Y una cola muy larga para mantener el equilibrio ¡Me encantan los canguros! Cabeza, hombros, rodillas y los pies Y los pies Cabeza, hombros, rodillas y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y los pies Ahora, sin decir la palabra cabeza Nosotros la señalaremos y cantamos lo demás Con el ritmo de la música Aquí vamos Hombros, rodillas y los pies Y los pies Hombros, rodillas y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Hombros, rodillas y los pies Ahora, no diremos las palabras cabeza Ni hombros Solo las señalaremos con la música Aquí vamos Rodillas y los pies Y los pies Rodillas y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Rodillas y los pies Ahora, mis amigos Sin decir las palabras cabeza Hombros, ni rodillas Vamos a señalarlas con la música Vamos pues Y los pies Y los pies Y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Y los pies Ahora bien No diremos cabeza No diremos hombros Ni rodillas Ni pies Nada más Señalaremos estas partes del cuerpo ¿Listos? ¡Vámonos! Ojos, oídos, la boca y la nariz Ahora sí Vamos de nuevo a decir todas las partes Como lo hicimos en el principio Vamos a señalarlas Y así nos vamos Cabeza, hombros, rodillas Y los pies Y los pies Cabeza, hombros, rodillas Y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas Y así los pies Espero que hayan disfrutado el show de Wiggles Nos veremos pronto ¡Hasta luego!